Música Bueno, de camino a Alicante nos hemos parado en Líscola Música Como veis estoy en Santa Pola, cerca de Alicante Mañana ya me voy a Galicia Tengo muchas ganas, pero bueno, espero que no me cansen el vuelo con todo esto del COVID Bueno, hoy voy a dormir en la playa Porque pues en Santa Pola no conozco a nadie Ni de Instagram Pero bueno, es la primera vez que lo hago así que Luego en Galicia como puse algunas historias en mi Instagram Pues ya tengo un sitio para quedarme en Vigo En La Coruña, en Santiago Y en Pontevedra Si pues conozco a gente de ahí Me puede enseñar las cosas más típicas de ahí Acabo de venir de Santa Pola a Elche No hay nadie aquí No sabéis lo difícil que es llegar al aeropuerto Y mira que en coches son como 14 minutos Me acabo de preguntar y el bus del aeropuerto pasa cada dos horas ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a comer lo más típico de Galicia Que es el pulpo gallego Y pimientos sí padre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos en el paro romano más antiguo en funcionamiento que existe en el mundo. Se llama la Torre de Hércules. Símbolo de la Torre de Hércules. ¡Vamos. 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 Me cae de la Torre de Hércules. ¡Vamos. Vamos a Portugal un día entero a Porto. Estamos en la estación de autobús esperando el bus. Acabamos de llegar a Porto. Nos acaban de decir que no es obligatorio llevar mascarilla aquí para entrar en sitios cerrados. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! 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 Pero no vamos a entrar porque hay muchísima cola. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!